hola a todos bienvenidos a mi canal yo soy nadia y si eres nuevo aquí bienvenido el día de hoy te traigo un diseño en blanco con foil holográfico en piel de víbora también estaremos usando unos stickers de la marca versage bueno para eso pintaremos una uña en color negro y las demás serán en color blanco en la uña color negro aplicaremos nuestro foil holográfico y 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 En la próxima uña blanca estaremos poniendo nuestros stickers y únicamente en la parte de abajo estaremos poniendo foil y también en la parte de arriba. Bueno, tú lo puedes poner en la dirección que tú quieras y a tu gusto. Con la ayuda de un liner estaremos delineando en color negro para darle más profundidad al diseño. ¡Suscríbete al canal! De decoración, pero antes de aplicarlo vamos a aplicar gel de construcción. Lo que yo hago es que saco mi brocha del top coat y lo meto en mi gel de construcción que es únicamente para pegar decoración. De esa manera se hace como una consistencia no muy gruesa ni muy delgada. Para mí está perfecta para poner decoración ya que no se patinan las piedras ni se mueven. Esa es una idea que tú podrías usar. Bueno, le voy a poner plateado, blanco, piedras blancas, plateadas ya que quiero que se vea de acuerdo a todo el resto del diseño. ¡Gracias! 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 haría nuestro diseño espero que te haya gustado a mí me gustó mucho ya que es en base blanca ya que es un color que muchas personas piden aparte es muy moderno y no es tan complicado de hacer ni te llevaría tanto tiempo bueno espero que me regales un like y me dejes tu comentario si tienes alguna duda o pregunta si ya estás suscrita al canal bueno muchas gracias y si no me encantaría que te suscribieras para que veas algún otro tipo de diseño como éste bueno y así sería como se vería el día al diseño en tus manitas bueno en este caso en las mías espero que te guste a mí me encantó mucho los colores sobre todo el de las piedras nos vemos en el próximo vídeo y 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